ok andrés mira cómo funciona un short sale tú estás en tu dealer sentado y normalmente normalmente viene un individuo y te dice yo quiero comprar ese fortaurus que tú tienes ahí y tú le dices ok ese carro vale dos mil dólares el tipo te paga los dos mil dólares se lleva el carro eso es una venta verdad compra y venta porque tú compraste el carro en la subasta o se lo compraste un guajiro por ahí y después lo vendiste por un precio más caro en tu dealer bueno un short sale es lo mismo pero es el proceso al revés llega el comprador a tu dealer y te dice mira yo ando buscando tú le dices que carros no buscando te dice yo no cano fortador del 98 o el 2000 por ejemplo y cuando tú quieres pagar por él yo no quiero pagar más de dos mil dólares tú no tienes el fortados pero tú tienes otro amigo que tiene un fortados entonces tú coges y dice mira yo te puedo yo te puedo tratar tiene un carro como que tú quieres y si te gusta te lo llevas ok está bien trato espérame aquí tú vas al dealer de tu amigo 3 se miraba que ese carro que lo voy a vender de cuenta que tú lo está vendiendo mil pesos que dame que ese cargo lo voy a vender tú llevas el carro sólo llevas al tipo le dice mira te gusta el carro prueba lo maneja el tipo que se quedó con el carro te dio los dos mil pesos y entonces tú coge y fuiste a la subasta compraste otros fortados exactamente igual y cogiste ese fortados y salud y salud está tomando mira yo te pedí en fortados aquí está el fortados que yo te pedí tú sabes y ya normal no pasa nada es lo mismo lo que es al revés no sabes tú pides tú pides la acción prestada a tu broker por ejemplo digamos que es banco de américa tú le dices a banco de américa mira la mesa en acciones de amazon tú las vende cuando amazon cae tú las compras y se las devuelve al banco de américa eso es un short sale ahora yo en este vídeo que te voy a mostrar aquí te voy a explicar cómo funciona tú sabes para que tú puedas verlo de una manera visual en trades el precio actual está en 431 verdad pero digamos que tú la p tú hiciste un short en 559 donde está la explícita marca pasó el tiempo pasó el tiempo pasó el tiempo ahora el precio en este momento está en 420 432 eso se está moviendo tú cogiste la compra que este precio 425 el precio que tiene ahora devolviste las acciones a tu día a tu broker a banco de américa y entonces te quedaste con la diferencia entre 459 y 430 que está ahora cuánto es son 29 centavos bueno 29 centavos digamos que por mil acciones te buscaste 290 dólares en cuestión de 1 2 3 4 minutos porque son cuatro barras que hay desde que lo vendiste hasta que lo compraste cada barra de esas un minuto porque esta es la gráfica de un minuto como tú ves que dice arriba eso eso es un short sale